No sé por qué ha incrementado el interés de algunos católicos sobre nuestros hermanos los ortodoxos, ¿no? Y dicen, mira, yo veo que la iglesia católica está muy empeñada en debatir contra los evangélicos, contra los protestantes, pero no tenemos una apologética, digamos, que responda a las críticas que nos hacen los ortodoxos. La razón es muy sencilla, hermanos, es que nosotros consideramos a los ortodoxos como sismáticos, no como herejes. Es decir, que preservan la plenitud de la doctrina revelada por Jesucristo, solamente que han roto con la unidad de Roma y con la primacía de Pedro. Alguien me preguntaba, pero ojo, para nosotros, para los ortodoxos, nosotros sí somos herejes, ellos sí nos creen herejes. Bueno, ese es el problema de ellos, pues, ¿no? Y los ortodoxos basan que nosotros somos herejes o que nosotros hemos abandonado la doctrina cristiana, primero en base a un tema que ya se sabe que es un tema de traducción. Ellos dicen que el Espíritu Santo viene del Padre por el Hijo, y nosotros decimos en el credo que procede del Padre y del Hijo, en latín, filocue, o sea, del Hijo, ¿no? Y en griego, la traducción más precisa sería del Padre por el Hijo. Como el griego es la lengua tradicional litúrgica de los ortodoxos, obviamente no es la lengua habitual de la gran mayoría de ortodoxos, porque los ortodoxos griegos son lamentablemente una minoría perseguida. En Grecia es el único lugar donde son una mayoría, pero su sede original está en la sede de Antioquía, que es hoy día la tierra musulmana de Turquía, donde son perseguidos, ¿no? Entonces, aunque el patriarca está aún ahí, vive acosado, ¿no? Y la gran mayoría de los ortodoxos son, en este momento, rusos o de las tierras que pertenecieron alguna vez a la Unión Soviética, Ucrania, etcétera. Entonces, es importante comprender que este tema de la Trinidad, la comprensión de la Trinidad, ya se sabe que es un tema de mala traducción, y que en buena medida se utilizó en realidad como excusa para el sisma de Oriente. Es decir, para que en el 1100 un grupo importante de nuestros hermanos dijeran nosotros rompemos con la Iglesia Católica porque la Iglesia de Roma es una Iglesia herética, ¿no? Y obviamente ellos entienden que la primacía de Pedro es una primacía, básicamente, una primacía honorífica, pero que la Iglesia entera, la Iglesia de Jesucristo, debe gobernarse por medio sinodal. Es decir, que se junten todos los patriarcas, incluyendo el patriarca de Roma, en este caso el Papa, y gobiernen. Pero estos temas son mucho menores. Efectivamente, como dice una de las personas que me escribe sobre este tema, estos temas son mucho menores, ¿no? Y la persona que, de alguna forma, entiende el valor de los ortodoxos como los más cercanos, tiene que entender también las circunstancias históricas. Es decir, la relación entre Occidente y Oriente después de la separación fue en muchos casos una relación conflictiva, ¿no? Se habla siempre de los cruzados que se detuvieron en Constantinopla, que era la gran sede de los ortodoxos, y cómo saquearon y destruyeron la ciudad, y en vez de ir y seguir peleando, digamos, con el enemigo común de los musulmanes, saquearon a los ortodoxos. Entonces, este saqueo de Constantinopla es algo que sucedió siglos de siglos atrás, pero sigue siendo algo que en las comunidades ortodoxas se siguen recordando, ¿no? En los países balcánicos, o sea, lo que alguna vez fue Yugoslavia, donde ahora están Croacia y Eslovenia, que son naciones de mayoría católica, donde está Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, que es de mayoría musulmana, donde está Kosovo, que está dividida entre musulmanes y ortodoxos, donde está Serbia y Montenegro, que son de mayoría ortodoxa, las peleas en esa zona fueron enormes, y muchas veces, en la mayoría de los casos, los ortodoxos se unían a los musulmanes para combatir y perseguir a los católicos, ¿no? Los católicos han peleado contra los ortodoxos, pero nunca uniéndose con los musulmanes, y los ortodoxos de esa zona tenían un dicho, que es antes el turbante que la tiara, es decir, preferían estar bajo un régimen del sultanato islámico que bajo una nación católica en referencia a la corona papal, conocida como tiara. Entonces, ¿qué es lo que contamina la relación entre los ortodoxos y los católicos? No son problemas que tienen que ver con la teología, son fundamentalmente temas históricos. Pocos días atrás, una nueva cumbre entre católicos y ortodoxos, entre el Vaticano y los ortodoxos rusos, fracasó, y esperemos que en estos días ese tema se solucione, simplemente porque los ortodoxos tienen una serie de demandas marcadas por una enorme desconfianza contra la iglesia católica. Una enorme desconfianza. Una enorme desconfianza que yo personalmente como católico no veo justificada, no entiendo por qué, sobre todo después de todo este tiempo. Pero es como es, ¿qué puedo decir? Es como es. Ellos tienen esta desconfianza. Habría que ser ortodoxo para comprenderla. Yo no la comprendo. Yo creo que es un obstáculo enorme. Juan Pablo II dio pasos increíbles para acercarse a los ortodoxos. Dio órdenes a organizaciones católicas que contribuyeran con las necesidades de los ortodoxos. Los ortodoxos dijeron, ese es imperialismo católico, que repartan el dinero católico, porque eso va a hacer que los ortodoxos se vuelvan católicos, entonces están comprando almas. Entonces el Papa Juan Pablo II pidió que este organismo de ayuda católica incluyera también a los ortodoxos y no hiciera ninguna distinción entre católicos y ortodoxos en tierras de Rusia. Los ortodoxos reaccionaron diciendo, bueno, de esta manera se están presentando como que los católicos son los que realizan todos los actos buenos, los católicos son los que reparten el bienestar y nos dejan a nosotros los ortodoxos humillados y avergonzados. Porque este tema de la humillación, del orgullo nacional, está muy marcado lamentablemente en quién está adelante, quién está primero, quién antecede a quién, quién saluda primero a quién, quién se agacha antes del otro. Todas estas cosas de prelación, de primacía, están muy metidas, yo no diría en la religión ortodoxa propiamente, pero sí en la cultura donde la religión ortodoxa es mayoritaria. Y en consecuencia, el Papa Juan Pablo II dijo, bueno, muy bien a esta organización católica que le dé el dinero a las autoridades ortodoxas para que ellos lo repartan. Entonces, miren, en muchos lugares como en Estados Unidos, por ejemplo, o en México, las relaciones con los hermanos ortodoxos son buenas, son intensas y son hermanos nuestros. Y ustedes pueden ver que en la cobertura de Asiprensa, por ejemplo, constantemente sacamos la cara por nuestros hermanos cristianos ortodoxos que son perseguidos en el Medio Oriente y que son las primeras víctimas de muchas de estas revueltas conocidas con el pésimo nombre de la primadera árabe, que es en realidad el invierno cristiano en estos países de mayoría musulmana. Entonces, sin embargo, existen estos problemas y no son problemas de apologética. Digamos, yo no veo la razón de gastar munición explicando cómo el tema del filoco es un tema de traducción, explicando cómo la creencia de ellos, de que el patriarca de Roma es primus inter pares, puede encontrar un punto común de encuentro, ya lo dijo el mismo Juan Pablo II en una encíclica sobre la unidad de los cristianos. En consecuencia, el tema es un tema cultural y donde yo creo que la parte más de mayor resistencia está de parte de nuestros hermanos ortodoxos. Ellos son los que tienen mayor sospecha, creen que hay imperialismo por parte del Vaticano, cosas de este tipo que hacen que las buenas intenciones de acercamiento terminen encallando. Pero bueno, el mismo Beato Juan Pablo II, próximamente santo, decía lo que nos corresponde a nosotros los católicos es rompernos el lomo, por decirlo de alguna forma, para que efectivamente la iglesia trabaje por la unidad de los cristianos. Después, la unidad de los cristianos no vendrá como producto de ese trabajo, sino como un don del Espíritu Santo que nos va a encontrar trabajando por la unidad. Que tengas un buen día.